¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que todas se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video, como vieron por título, es un maquillaje natural que podemos llevar durante el día. Bueno, durante todos los días, ¿no? Depende de ustedes los gustos, ¿no? Así que bueno, hoy día de hoy vamos a hacer un maquillaje natural, simple y rápido, sin mucho rollo. Así que vamos a comenzar. Vamos a usar una vinchita para recoger el cabello, ¿por qué? Para que no nos fastidie, porque ustedes saben que a veces necesitamos tener la zona un poco como que limpia. Ahí sin que nada nos moleste. Lo que yo voy a utilizar va a ser una loción, que este es un serum. Este tiene colágeno, placenta y todo lo demás, que diga, todo gomoso. Así que, bueno, esta de acá nos va a ayudar a hidratar y mantener nuestra piel muy bonita. Le voy a poner, miren este viene con gotero. Le voy a poner en estas zonas. Aunque mi piel es grasosa, hay momentos en que siento yo como que tengo unas, no sé, como una capita, así como que algunas zonas un poquito que se me resecan. Entonces, por eso trato de poner muy hidratante. Esta de acá me encanta porque te deja la piel bien hidratada y muy bonita. Ok. Para este maquillaje vamos a hacerlo súper natural posible. Así que, bueno, vamos a usar un corrector. Y para esto puedes utilizar una brocha o tus propios dedos, no importa lo que tú te sientas cómoda. Yo voy a utilizar esta brochita. Y vamos a aplicarla en el lado de las ojeras. En estas zonas que tenemos un poco... Lo que hago es como que para emparejar un poquito el rostro. Y no se vea como que muy... No nos veamos muy cansadas. Y podamos lucir frescas, ¿no? Y bien, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es con los dedos... Voy a empezar a difuminar. Si es que por el caso que tengas imperfecciones, utiliza pues para tapar las imperfecciones con un corrector un poquito más... Que tenga más cobertura también. Algo así. Esta de acá me encanta, pero aunque no es como... No me tapa demasiado, pero me gusta porque lo veo más natural. Ok. Bueno, yo he probado de otra manera y yo se los voy a enseñar. Voy a utilizar lo que es mi polvo translúcido. Este es de YC Collection. Y yo les voy a enseñar como de otras maneras también lo uso. Entonces, yo lo hago como que ya utilicé mi hidratante y todo eso. Entonces, lo que voy a hacer yo es agarrar lo que es mi esponjita y aplicarlo de esta manera. En vez de utilizar polvo compacto, yo estoy usando lo que es mi polvo translúcido. Lo aplico en esta parte de la frente porque la verdad, si tengo la piel grasa, entonces necesito algo que me sostenga, aunque sea un rato. La grasa. Ok. Yo lo presiono un poquitito para que la piel pueda absorber un poquito este polvo. Bueno, sujetarlo al menos. Ok. Ahora, lo que hago también, darle solamente un toquecito de contorno con el mismo rubor, que es este que es más naranjita. Entonces, dejamos que se quede un ratito esto. Y mientras esto, voy poniéndole el rubor. Perdón. Como les digo, quiero algo más natural, pero que tampoco se busca este súper marcado y un maquillaje más dramático y eso. Como bueno, como lo suelo hacer. Bueno, que me puse muy chaposa, creo. Voy a retirar lo que es el polvo con una brocha que sea bien flexible. ¿Ven cómo está? Y miren, el rostro queda bien, no queda tan mal. Queda natural. No es que quede así como que el aspecto así cuando te pones base, no queda así tampoco de la piel. Pero queda con una apariencia bien, ¿no? Bueno. Ahora, voy a utilizar un lápiz. Este es el tono chocolate de la Splash. Vamos a calentar un poquito la punta. Mientras que se vaya enfriando un poquito, voy a atajarlo. Y vamos a hacer nuestra ceja. Vamos a arrastrar un poco el lápiz sin presionarlo demasiado para que no se vean unas cejas muchísimo más marcadas y así como que muy falsas, ¿no? ¿A ustedes no les sale granitos por el lado de la ceja? A mí no sé por qué, a mí me han salido unos granitos en el medio de todos los pelos de la ceja. Y de verdad que incómodo. Porque a la hora que tú quieres pintar tu ceja, como que ahí estás que estás tocando y tocando el pobre grano. El día de hoy no tengo a mi asistenta, Sasha. No tengo a mi asistenta. Porque se ha ido a jugar con sus hermanas. Porque sus hermanas ya vinieron de la escuela. Mira, hoy día es viernes y entonces, y el cuerpo lo sabe, pero bueno. Como yo soy mamá, estoy encerrada. No hay planes. ¡Ay, Dios! Que se me surpo el pie. Ahora, chicas, vamos a utilizar lo que es el corrector. Que es importante porque como hemos utilizado el lápiz, hay unas zonas que sí me he equivocado. Las cejas sí tienen que enfocarse en pintarlas, aunque sean un poquito, rellenarlas, para que queden bonitas. Porque ustedes saben que ese es nuestro barco, para que nuestro rostro luzca bonito. Y no vernos como que raras, ¿no? Porque ustedes han visto cuando hay chicas que hacen esos videos, he visto esos videos cuando editan las fotos de los artistas y que le ponen sin ceja. Las cejas son tan importantes. Solamente la parte de abajo, nada más. En la parte de arriba no lo hago porque como ya les dije, no quiero que los canten falsas. Ahora, lo que sí voy a utilizar es mi fijador. Les voy a enseñar cómo hacer fijador algo súper fácil. Ahora, yo voy a hacer un delineado bien chiquitito. Bueno, supuestamente. Aunque sea para no vernos la cara un poco así como que cansada. Como para no ser el maquillaje. Maquillajito, maquillajito. Un maquillaje sencillo. Hay días que nos levantamos con un ánimo y que la verdad no tenemos ni ganas ni de peinarlos, ¿verdad? A ver, vamos para agrandar un poquito los ojos y no se nos vea tan pequeñitos. Voy a utilizar una sombra café, pero de la más clarita que tengamos. Que no sea tan oscura. Y la voy a aplicar aquí. ¿Vieron que es algo más sutil? Ahí está. Que sea algo... Algo que sí no es. Ahora vamos a pasar máscara. En este caso, si es que tú eres amante, amante de las máscaras, lo puedes hacer. Yo no voy a poner de pestaña postiza porque ¿cuál es el chiste? Voy a revisar lo que no tengo y vamos a pasar máscara. Y bueno, ahora para finalizar voy a diseñar mis labios para que no tengan forma, a pesar que puedan ser naturales. Este es un lápiz labial que es de Gertrard y este se llama Sugar Spice. Es un lápiz labial muy sutil. Y creo que para este maquillaje sí que es más natural, creo que está perfecto. No sé, pero yo lo veo bien. No sé ustedes. Ahora, si es que ustedes por Aove quieren hacer ese contorno, chicas, háganlo. No tengan miedo. Normal pueden hacer un contorno para día, para noche. Y pues la verdad yo lo veo bien. Solamente vamos a ponerlo en la parte donde comienza, aquí. Nada más sin correrlo demasiado, solamente algo así. Ok, marcamos aquí nada más. En esa entradita. No tapamos con la papadita. Bueno. Ahora sí. Ahora si ustedes quieren ponerse más contorno y más contorno y iluminador y todo eso, ya se depende de cada una. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque quiero hacer un maquillaje más natural, como les digo. Y un maquillaje, pues, sin tanto rollo, sin tanto drama, sin tanto, como le llaman, sin tanto... Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado. A mí me fascinó. Primeramente porque te sacan apuros y pues no vas a estar batallando como que, ay, ¿qué me hago? ¿qué me hago? A veces uno no sabe qué hacer, séptimo ahora. Entonces, esa es una gran alternativa de hacerte algo más rápido. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas. Así que nos vemos, les mando un besito y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.